El gobierno cerró este domingo las fiestas de Navidad con un impopular aumento en los precios de los carburantes. La gasolina y el diésel se incrementaron en 80%, lo que ha sido denominado como un gasolinazo navideño, con el cual sorprendió el gobierno de Evo Morales a la población boliviana. La gasolina subió de 3.74 a 6.47, es decir, casi un dólar por litro, y el diésel de 3.72 a 6.80. Desde horas de la mañana, algunos sectores salieron a protestar en cercanías de palacio de gobierno, señalando que la medida es impopular y de corte neoliberal. La pena va a ser para que nosotros, los del pueblo, tengamos que sufrir repercusiones con el tema del pan, comestibles, etc. Creí que no, nunca creí que iba a ser algo así. Eso está mal, porque yo digo, para los salarios no hay ni aumento, nada. ¿Y cree que el pueblo va a reaccionar mucho con esta medida? Por supuesto, va a reaccionar, sí, porque salarios mil bolivias y mil bolivias no alcanza para nada. En este momento estoy bien resentido, porque noche a la mañana nomás nuestro presidente Evo Morales, no sé, tarde o temprano ha hecho subir este gasolinazo. No hay ni movilidad, nada, por ejemplo, autita del pasaje, costo del alto, cinco bolivianos, ceja el alto, eso no es justo, un poquito que reflexione el gobierno, eso sería mi palabra. En el sentido que es un golpe duro para el pueblo, que está intentando asimilarlo y esperemos que, por recapacitar, sino que pueda sustituir por otras medidas. El ministro de Finanzas Públicas, Luis Arce, sostuvo que la medida cierra un ciclo de subvenciones a la gasolina y el diésel, porque estos productos salían a países vecinos por la vía del contrabando, mermando los ingresos del Estado. El gobierno tomó varias medidas contra el contrabando, pero nada resultaba efectivo. Generar que estos hidrocarbús no se fueran. Hemos hecho los intentos y no estaban dadas las condiciones económicas para tomar la medida. Antes no teníamos de cero, no teníamos el superávit colectivo, en fin, muchas cosas que han tenido que calcularse para finalmente tomar la decisión. El gobierno invitó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana para una reunión en Palacio de Gobierno, pero la gloriosa COV de otros tiempos y sus dirigentes no acudieron a la cita, en señal de repudio, y para este martes anuncian un ampliado nacional. El presidente ha esperado hoy a los miembros del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y nosotros debemos lamentar que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana no hayan podido asistir. En todos los medios, ministros y voces autorizadas del gobierno justificaron la medida indicando que resultaba insostenible para el gobierno mantener un esquema de subvenciones. Porque no hubo nunca una política, ni nunca se pensó y analizó que aquí los vehículos no deberían ser la basura que otros países fronterizos no quieren. Hay una serie de elementos que han ido generando que esta situación no puede seguir, es una necesidad para el país. En cinco años de gobierno, el presidente Evo Morales nunca había dado un golpe tan duro a la economía popular. Adoptó diversas medidas de carácter social y de corte populista, más bien para beneficiar a los sectores más empobrecidos. Los analistas señalan que eso es normal en la etapa inicial de todo gobierno, pero en algún momento llega la hora de la verdad. Cuando la prensa preguntó al vocero de gobierno si había llegado esa hora, es decir, el momento de manejar con realismo la economía, él respondió. Sí, pues, ¿no? Ustedes saben que las subvenciones comenzaron en 2001, ¿no? Y nunca se tomaron en cuenta otro tipo de políticas. La ciudadanía lo va a entender, lo va a comprender, seguramente en los próximos días, pero no había ya la posibilidad de seguir en este ritmo que le está haciendo daño a la economía de los villanos. En los próximos días, el gobierno verá si la ciudadanía entiende y acepta la medida o como en décadas pasadas reacciona con protestas y marchas que afecten incluso la propia estabilidad del gobierno. Gracias por ver el video.